¿Qué haces así vestido, Enzo? No llegué a lavarlo. Aparte está todo roto. Sí, perdón, es lo único que tengo. No. Te va a ver Simona y te va a retar. Te voy a dar mi uniforme. ¿Y vos qué te vas a poner? Me quedo sin remera, voy a hacer un esfuerzo. Como si te costara, ¿eh? Dale, vamos a cambiar. Vamos. Muy bien con el uniforme, ¿eh? Muy bien. ¿Dónde está Rocco? ¿Aquí hay trabajo que hacer? Eh, Rocco está... Se puede saber por qué está sin remera. ¿La remera? Es que hace mucho calor en la constructora. Rocco, cada dos videos te saca la remera. Perdón, Simón, la verdad es que me olvidé del uniforme. Perfecto, te voy a sancionar. Dijalo, Simón, está todo el día trabajando bajo el rayo del sol. A mí no me molesta. ¿No te molesta que te sin remera luz? No. ¿Se puede poner a trabajar? Sí, disculpe. ¡Vos también, Rocco! ¡Gracias! ¡Gracias!